Como ustedes saben, hoy es el Día del Trabajo, pero millones de personas lo celebran a medias. Es que en Estados Unidos aumentó la tendencia de los empleos que son a medio tiempo, por temporadas o de contrato para consultarivas. Desde Chicago, Viviana Ávila nos explica el porqué de esta tendencia. Las contrataciones en Estados Unidos están aumentando, pero de una manera que no todos consideran la adecuada. Por lo menos en un 50% desde el 2007, el número de trabajadores temporales ha crecido en el país. Las compañías grandes vieron saliendo de la recesión que tenían que usar unos trabajadores temporales por un ratito. Luego vieron que les conviene mucho y que pueden ahorrar mucho dinero, porque la oficina temporal es el empleador del trabajador. Isaura Martínez trabaja en una agencia de empleo temporal en Chicago y dice no le ha ido bien. Muchas veces a nosotros no nos dejan ya cumplir nuestro overtime para no pagarnos. Algunas veces no nos pagan como debe de ser a mucha gente. Está escuchado, acompañan el trabajo que luego les salen a deber un día, dos días o horas. Un promedio de 17 millones de personas en Estados Unidos forman parte de la lista de quienes trabajan medio tiempo, hacen consultorías o son considerados como freelancers. Incluso la tendencia se está extendiendo a sectores profesionales como el de salud y el de educación. Y en un sentido los trabajadores temporales, el sector temporal, es un sector en un sentido informal, porque puede escaparse de muchas regulaciones del gobierno. Sobre si el trabajo temporal fomenta la economía, defensores de los derechos de los trabajadores no están convencidos de ello. Y los trabajadores dicen que con un empleo de tiempo completo y beneficios les iría mejor. En un 100% más de facilidad de obtener las cosas que quiero, casa, carro. Expertos ven como poco probable que en un futuro cercano y a pesar de que la economía mejore, las grandes compañías se deciden a contratar personal de tiempo completo y ofreciéndoles beneficios. En Chicago, Illinois, Viviana Ávila, Univisión.